la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiró la primera parte del plan B de reforma electoral, así es amigas y amigos apelando a un mero trámite administrativo algo que hay que decirlo se le fue a Morena se le fue al presidente por no cumplir con los tiempos no cumplir con el reglamento legislativo y se aplicó lo que se llama el fast track, es decir el aprobarlo de rapidito porque necesitamos que eso se empiece a aplicar dicho sea de paso, el fast track es un recurso jurídico legal, no cometieron ninguna ilegalidad, está estipulado en el reglamento de la Cámara de Diputados está estipulado también en el reglamento de la Cámara de Senadores que se pueden hacer esta aprobación dicho sea de paso, la reforma energética de Peña Nieto, lo vuelvo a decir la reforma energética de Peña Nieto la aprobaron en sólo 14 minutos así es amigas y amigos la reforma energética fue presentada y entre comillo discutida y aprobada por diputados de PRI, PAN, PRD y todos los que se dejaron a billetazos hoy lo sabemos en sólo 14 minutos 14 minutos para entregar el petróleo mexicano y los recursos energéticos a las empresas extranjeras y ahora que viene una reforma que dice de paso iba a beneficiar a mexicanos en México mexicanos en el extranjero que iba a recuperar mucha lana que está distribuida en privilegios no, no, no prestaciones superiores a las de ley muy superiores a las de ley pues se fueron sólo los ministros a la forma es que no tuvimos tiempo de leerla fueron a chillar y a berrear como niños chiquitos los legisladores del PRI y del PAN así es fueron a chillarle ay, ay, ay mamita piña mamita piña no es que no tuvimos tiempo de leerla a ver cabrones el plan B era un pedacito de la reforma electoral la constitucional cuando se hace una reforma constitucional amigas y amigos no sólo se reforma la constitución se reforman también las leyes secundarias que estén afectadas por los artículos constitucionales que se van a reformar que se van a cambiar no es nada más la pura constitución y ya también son leyes secundarias dicho esto parte de esta reforma electoral constitucional incluía la reforma de algunas leyes y se forma el plan B un paquete de leyes no de artículos constitucionales que sufrirían cambios ya que sólo se requería la aprobación del 50% más uno de los diputados presentes en la sesión del Congreso de la Unión ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro se aprobó Fast Track todo bien fue una chilla a la Suprema Corte y es que no tuvimos tiempo de leerla ¿por qué? porque aprovecharon un vacío legal es decir nuestra ley ya saben que está llena de hoyos llena de huecos llenas de jazas ahí a propósito resulta que se presenta la reforma constitucional como un paquete háganse cuenta un folder con las doscientas y pico de hojas o más de la reforma constitucional que incluye reformar diversos artículos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y reformas a diversas leyes secundarias ¿para qué? para que esos artículos de la constitución entren en funcionamiento ok hasta ahí bien se echa para atrás la reforma constitucional y como no se puede aprobar sólo las leyes secundarias sino la constitución entonces ¿qué sucede? pues que se echa para atrás todo ese folder ¿qué tuvo que hacer Morena? el mismo día que echan para abajo el 6 de diciembre la reforma electoral presentan y aprueban el llamado plan B ¿pero qué sucede? la reforma constitucional electoral es un folder y el plan B es otro folder es como presentar dos trabajos separados aunque el segundo trabajo diga muchas cosas de lo que decía el primero para la ley son dos trabajos distintos por eso les digo que el PRI y el PAN ya ni mencionamos al PRD aprovecharon un hueco legal entonces ¿qué sucede? meten el plan B lo presentan se aprueba fast track o sea aprobamos rapidito porque urge ponerlo en práctica se pasa al Senado en el Senado si se discute si se analiza si hay debate se cumplen con todos los tiempos y todos los requisitos legislativos y finalmente en febrero de este año se aprueba el plan B tal cual ¿qué es lo que pasa? una persona un ciudadano un legislador un político no puede poner un amparo o solicitar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o presentar una denuncia ante el Ministerio Público a la Fiscalía General de la República lo que sea hasta que la ley no está publicada ¿qué se hizo? se publica se pasa al Ejecutivo Federal al Presidente López Obrador se publica en el Diario Oficial de la Federación para que se convierta en ley vigente o sea ya está impreso ya esto es ley para todos y entonces en ese momento van corriendo como bien chilletas a la Suprema Corte a meter ¡ay, ay, ay! es que no se dieron los tiempos legislativos y no nos dio tiempo de leerlo payasos solgazanes lo tuvieron que haber leído no en diciembre sino desde abril del 2022 cuando se mandó la reforma constitucional a la Cámara de Diputados tuvieron abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre ocho meses para leer la reforma electoral que dicho sea de paso tenía en sus páginas lo que después conocimos como el plan B pero estas señores y señores decidieron pues no hacer su chamba porque están en moratoria constitucional es decir básicamente cobrar sin trabajar ¿por qué? porque ellos dijeron que no le iban a aprobar nada al presidente López Obrador así lo dijeron no, no, no no le vamos a aprobar nada a ver señores y señores su chamba es recibir revisar aprobar o rechazar pero la tienen que recibir y revisar la tienen que leer pero ni eso quisieron hacer por eso digo que son unos solgazanes y sí ya 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 van a dar las once y media son unos huevones porque no quisieron leerla esa es la realidad no tuvieron tiempo de leerla porque nunca la quisieron leer no porque de verdad no hayan tenido tiempo pero ante la ley como el plan B es un nuevo trabajo que se entregó luego luego y se aprobó en friega sin que pudieran leer ese folder que se presentó pues entonces por eso meten el recurso de inconstitucionalidad y dicen pues no ¿saben qué? esto no puede proceder porque se violaron los tiempos legislativos o sea no le dieron chance a los pobrecitos legisladores del PRI y del PAN ya saben que son bien trabajadores de que pudieran revisar el famoso plan y entonces pues lo echan para atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!